Me voy a acostar. Estoy muy cansada. Ya tengo sueño. Esta es la casa de la que te había hablado. Aquí vive una abuelita sola, así que nos vamos a tomar su casa. Pero recuerda, todo debe ser pacífico, sin violencia, para no tener problemas con la justicia. ¿Quién golpeará la puerta tan tarde? ¿Quién es? Cacerita, abra con confianza nomás. Somos usurpadores, pero ahora acreditados en modo no violento. ¿Qué? ¿Usurpación no violenta? ¿Qué es eso? Pero abuelita, ¿acaso usted no ve televisión? La misma ministra Tovalo dijo, si la usurpación es pacífica, a uno con suerte le aplican una multa, y usted no sufriría las consecuencias de la agresión, entonces nos conviene a los dos. Ya pues Cacerita, abra la puerta. O sea, pierdo mi casa en modo pacífico o en modo violento. ¡Hm! ¡Fuera de mi propiedad, ladrones! ¡Fuera! A ver, abuelita, ¿sabe usted por qué está acá detenida? ¿Por asustar con unos tiros a unos usurpadores que querían adueñarse de mi casa? ¿Por eso? Exacto, abuelita, pero como no hubo heridos, solo tendrá que pagar con cinco años de cárcel. Y por su casa no se preocupe, los usurpadores prometieron cuidársela hasta que usted salga libre. Boric lo va a cambiar todo decían, y tenían razón, gobierno de mierda.